Dentro del semáforo epidemiológico por COVID-19 que prepara la Universidad Autónoma de Querétaro, se consigna que la capital tiene una tonalidad amarilla para la estimación de esta semana. El resto de las demarcaciones se encuentra en verde. Así lo da a conocer la rectora del alma mater, Teresa García Gasca, quien expresó que otros municipios se observan con leves incrementos de contagios y por qué posible causa. San Juan del Río baja de amarillo a verde, se ajustó, pero sí debo decir que hay incremento en Jalpan, en Pinal de Amoles, en El Marqués, en Querétaro, en Corregidora, en Tequisquiapan y en Ezequiel Montes. Y esto también concuerda con el Festival Internacional del que soy el vino, en donde hubo una gran cantidad de gente en Tequis. Comentó que a nivel nacional Querétaro está en el lugar 13 en cuanto a contagios activos de COVID-19 y lamentó que los índices de vacunación han bajado, por lo cual llamó a la población a sostener la guardia. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.